Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami, al tiempo Que tú, que yo, pues damos el dos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby, no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Haciéndolo así, así como te lo deje haciéndolo